precisamente hasta Londres con Silvana Tenreiro, quien es profesora del Departamento de Economía en London School of Economics. ¿Qué tal Silvana? Gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos qué cambios podríamos esperar principalmente en la política monetaria tras el anuncio del Banco de Inglaterra. Efectivamente hoy el Banco de Inglaterra ha anunciado la inyección de 150 billones de libras esterlinas al sistema financiero británico. Esta es una inyección significativa de liquidez para reforzar el sistema bancario y evitar otra crisis financiera en Inglaterra. El objetivo es asegurar que los bancos mantengan la oferta de crédito, es decir, los préstamos tanto a empresas como a individuos, y de esa forma se evite otra crisis causada por la contracción del crédito, como la que acabamos de vivir. Entonces esta es una medida que complementa a sí mismo otra medida que anunció hoy, que es reducir los requisitos de capitalización de los bancos, con lo cual los bancos pueden prestar aún más, y de nuevo evitar una contracción del crédito en medio de esta incertidumbre económica y financiera que está viviendo Inglaterra a causa del Brexit. Entonces es una medida más que de política monetaria, de política financiera. Reforzar el sistema financiero, darles liquidez a los bancos y mantener el crédito que es en parte el motor que sostiene la economía. Bien, Silvana, pero en términos de política monetaria, ¿podríamos esperar pronto un ajuste en las tasas de interés? Si acaso un nuevo ajuste hacia abajo, ciertamente no un aumento en la tasa de interés, a menos que la inflación a causa de la devaluación de la libra esterlina empiece a subir muy rápidamente. En ese caso, el Banco de Inglaterra va a enfrentar una situación muy difícil, porque tiene que sopesar, por un lado, la recesión y, por otra parte, el incremento en la tasa de interés. Así que van a tener que jugar con este trade-off de cuál objetivo priorizar. Mi sensación es que CARMI va a priorizar la estabilización de la economía y va a estar dispuesto a vivir con una tasa mayor de inflación de forma de evitar una recesión profunda en la economía. Claro. Por otro lado, Silvana, ¿qué problemas se han desatado en el sector inmobiliario tras la decisión del Brexit? Sabemos que distintos fondos de inversión han suspendido sus negociaciones. Sí. En parte hubo una mini corrida en los fondos de inversión, cuando muchos inversores, tanto locales, domésticos como internacionales, decidieron sacar sus acciones, liquidar sus acciones en estos fondos, retirar el dinero que tenían invertidos en estos fondos, temiendo una crisis en el sector inmobiliario. Entonces, en respuesta a esto, los fondos de inversión decidieron suspender las transacciones por tiempo indefinido. Esto es, sí, de nuevo para evitar una corrida que pudiera dar lugar a una fuerte caída en los precios de las propiedades. De nuevo, es casi una medida de emergencia para evitar una corrida en el sector inmobiliario. Finalmente, a partir de esta decisión de salir de la Unión Europea, ha habido varias renuncias, entre ellas Boris Johnson y Nigel Farage. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que esperaba que estos partidarios del Brexit tuvieran un plan para cumplir con la transición y ya se bajaron del barco. Entonces, ¿esto podríamos decir que genera inestabilidad política y financiera? Lo trágico es que no había ningún plan. Una teoría es que, en realidad, Boris Johnson no quería que Brexit ganara las elecciones, quería perderlas por un pequeño margen. Esto le permitiría sacar a Cameron del poder y tomar la dirigencia. El juego no le salió muy bien y, tanto como Farage, no esperaban que Brexit ganara y decidieron renunciar a ambos. Hay una sensación en el público de que hay una pereza intelectual y hasta casi física de la clase política británica. Nadie quiere hacerse cargo de la transición, que obviamente va a ser muy costosa, va a tomar muchos días, muchas noches, muchos meses, y no hay figuras que estén dispuestas a mostrar un plan porque la verdad es que no había un plan. La única institución que planeó estas contingencias fue el Banco de Inglaterra, con Mark Carney a la cabeza, y ellos sí habían trabajado los escenarios, en distintos escenarios posibles con el Brexit, pero por parte del gobierno o de la oposición al sector del Brexit no había un plan claro y, de hecho, la incertidumbre es enorme porque Brexit en realidad no significa nada. Ahora se verá cómo terminan negociando con el resto de la Unión Europea, pero, digamos, sí se aprueba el Brexit porque aún en eso hay cierta incertidumbre. Muchos hablan de un segundo referéndum, algunos hablan de una elección general, con lo cual se invalidaría el referéndum del plebiscito de este gobierno. La incertidumbre es infinita. Claro. Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Silvana Tenreiro, quien es profesora del Departamento de Economía de London School of Economics. Seguiremos muy pendientes y seguiremos en contacto con ella.